Mira, lo primero que hice en la jubilación fue darme cuenta que estaba jubilado. Es decir, y entonces, en vez de levantarme a las siete de la mañana, ya me levantaba a las nueve. Que ya era una ventaja, ya era una ventaja. Pero además es que nadie te apuraba en nada. Nada. Tú te organizabas, tú ibas haciendo cosas. ¿Y qué hacía? Bueno, pues sobre todo me dedicaba a leer esos libros que siempre vas colocando. Bueno, estoy para cuando pueda, estoy para cuando pueda. Me dediqué a leer bastante, a escribir también, sobre todo temas de teología y demás. Debates que teníamos por internet con otros amigos que también estudian antología y tal. Y eso me vino muy bien. Me pasaba las mañanas en la que me reunía la mujer y todo. Estás en casa pero como si no estuvieras, para que estás en proyecto, no sé qué. La ventaja es que estoy aquí a tres pasos y una o dos, o sea que tampoco... Bueno, me valió para eso. Y después, bueno, pues para aprender ciertas cosillas que uno vio alguna vez, como sembrar lechugues o sembrar cebolles y segar y cosas de estas, ¿no? O sea, cosas muy sencillas. Y sobre todo hablar con la gente del pueblo. Yo tengo una casina ahí cerca de Noreña. Y bueno, pues para estar un poco con la gente, pero siempre sin prisa. La jubilación, por lo menos en mi caso, lo que me aportaba era una gran libertad. Y sobre todo hablar con la gente del pueblo.